Con más de 25 años de experiencia en el cultivo, empaquetado y comercialización de diferentes especialidades de lechuga, Murciana de Vegetales ha estado presente en la Feria Internacional Hortofrutícola Frutatracción 2017. Gracias al trabajo conjunto con su propio laboratorio, certificado por ENAC y equipado con la más alta tecnología, han conseguido desarrollar nuevas variedades y niveles de control de calidad, consiguiendo así un crecimiento constante y aumentando año tras año sus niveles de producción. Este crecimiento también se ha visto impulsado por la nueva oferta de productos bio, que incluye variedades como Little Hem, Romana, Mini Romana y Zeberg y brócoli. Con más de 800 hectáreas de cultivo y 35.000 metros cuadrados de invernadero, son pioneros en abrir nuevos mercados, destacando el sabor, la textura, la vida útil y la garantía sanitaria de sus productos. Murciana de Vegetales mira hacia el futuro con ilusión, conscientes de que su único objetivo es ofrecer a sus clientes el mejor producto con la máxima calidad.